Os regalamos un punto, ¿eh? Pues Antonio no me ha dado tiempo ahí de borrachillo. Hombre, ¿qué dices? Pues cuando llegues allá te pones, ¿eh? Echas adentro y te vistes. ¿Se oye? Vamos a ser más que puntuales para que no nos pillen las vacas. ¿Para qué? 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 Me hable a venir a poner una paga. Me de la caja, ¿eh? Nos antiguamos, nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo. En esta buena mañana de Domingo de Ramos y en este día de fiestas de la juventud de nuestro pueblo, os deseo que el Señor esté con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que Dios Padre Todopoderoso, santifica con tu bendición estas ramas, estas palmas, estos ramos, estas chuches. Y que cuantos vamos a acompañar, como pasó con Jesús en su entrada en Jerusalén, triunfando, aclamándolo con cantos, podamos celebrar también en la vida el triunfo de Jesús en nuestras personas. Concedenos, Señor, entrar un día también en el cielo, con Él, por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Están andando en la pared? Gracias por ver el video. 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 Gracias.